En el barrio de Balvanera aparece una misteriosa casa que guarda una macabra historia sobre la familia Galcerán, que vivió ahí varios años. Dicen en la actualidad que sobre esta casa pesa una maldición. Hay ciertas historias que tienen ese halo que las hace irresistibles y dignas de ser transmitidas. Es el caso de La Casa de la Palmera, una historia que se convirtió en una leyenda urbana en Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Te cuento que me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Si querés conocer mi trabajo, es la caja de descripciones. Siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo un caso real que se convirtió en una de las leyendas urbanas más populares en Buenos Aires. Tiene un cierto halo de misterio que es deslumbrante. Parece salido de una novela gótica. Vamos a conocer esta maravillosa historia. Ubicada a una cuadra del Congreso de la Nación, está La Casa de la Palmera. En apariencia es una casa común y corriente, pero la verdad es que tras esa fachada, la casa esconde una macabra historia de muertes y tragedia familiar, con una vistosa palmera que cubre el frente. Seguramente si sos de Buenos Aires, en algún momento pasaste por ahí. Es una casa que llama mucho la atención, porque esa zona de Buenos Aires está muy urbanizada y hay muchos edificios. Hay unas construcciones impresionantes en Buenos Aires. Y encontramos esta casa en esa cuadra que está entre dos edificios. La casa se conserva intacta y bellísima. Es una casa hermosísima. Es cierto que cuando pasas por ahí y ya conoces la historia, te da un cierto miedito mirarla. Muchas dicen que es solamente una leyenda urbana, que no pasa a mayores, que no hay actividad paranormal. Otros dicen que sí hay actividad paranormal, como todas las leyendas. Pero en esta casa ocurrieron seis muertes misteriosas en la vida real. Esto no es una leyenda. Lo único que no se consiguen son fotos de la familia. Yo no encontré ninguna foto. Si por ahí hay alguien que consigue una foto de la familia Galcerán, se los agradezco muchísimo si me escriben, porque pueden encontrarme fácilmente en las redes sociales. O me dejas un comentario si conseguís una foto de la familia Galcerán, porque hice de todo y no la consigo. Como les decía al principio, hay ciertas historias que son dignas de ser contadas y transmitidas. ¿Esta historia real? ¿Aclaro? Porque si bien es una leyenda urbana lo que sucedió después con los años, después de las muertes, en sí la historia es real. Existió de en serio la familia Galcerán. Una casona antigua que podría pasar desapercibida si no tuviera esa palmera centenaria en su frente. Se la conoce comúnmente como la casa de la palmera. La casa posee seis ambientes. Dos salones de noble belleza ornamental, tres baños, una terraza, un sótano, todo distribuido en un diseño laberíntico con varias escaleras, algunas de conformación realmente insólitas. En esta hermosa casa vivía Catalina Espinosa de Galcerán con su marido, el doctor Galcerán. Un médico muy reconocido en Buenos Aires que murió durante la fiebre amarilla de 1871. Mientras que ayudaba a los enfermos, Catalina compró la casa por su encantador estilo francés que para aquella época era un poco inusual. Su interés principal era de tener una casa grande ya que necesitaba espacio para sus seis hijos, cinco varones y una mujer. Catalina era una mujer de mucho dinero, que contaba con la fortuna heredada por su marido, que también les dejó una considerable pensión por sus heroicos actos durante la fiebre amarilla en la ciudad a sus hijos. A ellos nunca les faltó nada, por esto pudieron dedicarse a sus estudios sin necesidad de trabajar. Todos terminaron su carrera profesional. Había un médico, un ingeniero, un abogado, un escribano y un arquitecto. También estaba la única hija mujer cuyo nombre era Elisa. Elisa era muy creyente, a tal punto que era muy asidua de asistir a la misa todos los días. Hubo una iglesia que quedaba a muy pocas cuadras de su casa. La parroquia de Nuestra Señora de Balvanera. Se sabe que la joven era una persona muy aplicada en sus estudios y en el trabajo. Allá por el 1909 pudo terminar su carrera de taquígrafa. Cuentan que cuando llegó a la puerta de su casa, Elisa, antes de ingresar, giró su cabeza. Fijó su mirada en un palacio que estaba a 100 metros de su propiedad, que era nada más y nada menos que el Congreso Nacional, y sin dudar se dirigió hasta ahí para solicitar trabajo. El destino hizo que justo estuvieran buscando una taquígrafa para cubrir una vacante. Por ser tenaz consiguió el trabajo. La joven Elisa entró a su casa ufórica anunciando que había terminado su carrera de taquígrafa y que al día siguiente comenzaría a trabajar de su profesión en el Senado de la Nación. Su madre estaba muy orgullosa de ella, ya que su hija era muy aplicada. No sentía lo mismo por sus hijos varones. Si bien ellos tenían un título universitario, nunca les interesó trabajar. Los cinco varones garcelán, ya siendo mayores de edad, cada uno recibió una considerable suma de dinero de la herencia del padre, por lo que ninguno quiso trabajar. A Elisa le molestaba mucho esto, que ellos no trabajaran, la irritaba. No por el dinero, sino por la dignidad de la propia familia. Pertenecían a la alta sociedad. Aunque no era esto solo lo que la irritaba profundamente a la única hija galcerán. La vida libertina de sus hermanos iba en contra de sus propias creencias y de lo que la madre les había inculcado desde niños. Además, que sus hermanos no iban a misa, algo que les había inculcado su progenitora. Algunos se consideraban no creyentes. Elisa no podía aceptar ni tolerar de ninguna manera el estilo de vida de sus hermanos. Años después del centenario de la república, la muerte tocó la puerta de Catalina. Es acá cuando la historia se pone muy misteriosa. Los hermanos habían quedado sin madre. Catalina murió, por lo cual ninguno de los varones tenía la intención de dejar la vivienda. No querían tener la responsabilidad de hacerse el cargo de aquella casa. Fue Elisa, como única mujer de la casa, la que se encargó del mantenimiento, de todo el hogar, distribuyendo su tiempo completo entre el trabajo en el senado y las tareas de la casa. Los hermanos traían todo el tiempo mujeres de la vida fácil y de dudosa educación. Hacían fiestas en la casa que terminaban a la madrugada. Elisa esas noches se encerraba en su habitación y rezaba y le imploraba a Dios que ilumine y cambie la vida de sus hermanos. Los seis hermanos vivían discutiendo. Contrataron algunas empleadas domésticas, porque además los hermanos eran mujeriegos. No sólo llevaban mujeres de dudosa reputación en la casa, sino que también comenzaron a tener romance con algunas de las empleadas domésticas. Los hermanos Galcerán eran todos deportistas. Por eso, Elisa siempre se tenía que preocupar de supervisar las tareas de lavandería, porque si la empleada doméstica se equivocaba, quien recibía toda la reprimenda era Elisa. Lo mismo pasaba con la comida. Si no estaba bien preparada o no era lo que querían comer los hermanos, también discutían. Los hermanos Galcerán amaban mucho a su madre, a tal punto que luego de que ella falleciera, se reunieron en el salón de la casa y decidieron clausurar el cuarto de la madre. Dejarlo como estaba, sin tocar absolutamente nada, como una especie de recordatorio para su madre. No querían que nadie que no fuera de la casa ingresara a la habitación de la madre, y entonces Elisa cerró con llave para siempre. Al tiempo de esto, una serie de misteriosos hechos comenzaron a suceder en la casa de los Galcerán. Un día, uno de sus hermanos falleció repentinamente mientras jugaba un partido de tenis con sus amigos. La causa fue un infarto que le provocó la muerte súbita. Después del entierro, al llegar la noche, los hermanos se encontraron otra vez en el living principal de la casa, descansando después del velorio. La hermana habló con ellos y les dijo que así como habían cerrado el cuarto de la madre para preservar su memoria, debían hacer lo mismo con el cuarto de su hermano recién fallecido. Los hermanos Galcerán, tristes y acongojados por la repentina pérdida de un querido miembro de la familia, asistieron con la cabeza. Lo único que les llamaba la atención es que Elisa no manifestaba sentimiento de dolor, entonces ella fue y cerró la puerta de la habitación de su hermano fallecido con llave para siempre. Se dirigió a su habitación y se fue a dormir. La mañana siguiente fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Meses después, otro hecho iba a lutar a la familia. Uno de los hermanos de Elisa estaba disfrutando de un día de sol en las inmediaciones del Yat Club argentino. Estaba con una amiga. Después de tomar unos tragos en el bar, estando casi totalmente ebrio, se dirigió a su velero para salir a pasear por el río. Mientras subía a la embarcación, tropezó y cayó al agua. La mala suerte hizo que en la caída llevara consigo una soga de amarre, por lo cual se enredó y murió ahogado al instante. La misma escena se repetía. Otra vez los hermanos Galcerán reunidos en el living. Y Elisa, cerrando la puerta del cuarto de la habitación de su hermano fallecido para siempre. Sus hermanos seguían acongojados, pero Elisa continuaba sin quebrarse. Al año siguiente, otro de sus hermanos muere. Murió en un accidente automovilístico. Sus hermanos no podían soportar haber perdido a otro miembro de la familia. Y Elisa, otra vez, cerró la puerta del cuarto de su hermano fallecido con llave para siempre. Tiempo después, el libertinaje seguía con sus dos hermanos restantes. Y Elisa sentía odio y rencor por la forma de vida que seguían llevando sus hermanos pese a la tragedia. Todos querían la casa y nadie quería irse. Eso los obligaba a tener que convivir en el mismo espacio. Los tres hermanos Galcerán se vivían peleando. A partir de ahí, el luto vistió nuevamente a la familia. Casi de manera misteriosa, los entierros sucedían uno tras otro. Apenas meses de diferencia. Uno de los hermanos salió de fiesta como lo hacía todas las noches. Estaba con sus amigos en lo de Hansen, un lugar de baile de tango en la esquina de Figueroa Alcorta y Avenida Sarmiento. Que en aquella época rondaban los malevos, las chicas fáciles y los niños bien. Aquellos que buscaban alcohol y mujeres fáciles. El amargo Acerán estaba ebrio y se enfrentó por una mujer con uno de los malevos más peligrosos del lugar. En la pelea, un cuchillo atravesó el estómago del joven Galcerán, provocándole su muerte inminente. Otra vez el velorio. Otra vez los dos hermanos Galcerán que quedaban se reunieron en el living y Elisa decidió también cerrar la puerta de la habitación de su hermano con llave para siempre. El único varón que quedaba vivo era médico, quien por las noches solía tener una aventura con una de las mucamas. Los cuartos de las sirvientas quedaban en la planta baja detrás de la cocina. Cada una de ellas tenía su propia habitación. Por las noches, cuando todos dormían, él acostumbraba bajar para ir a la habitación donde dormían las mucamas y tener noches apasionadas. Elisa sabía muy bien todo lo que pasaba en la casa y eso le despertaba la ira, pero no le quedaba otra. Tenía que reprimir su enojo. La noche posterior al entierro del último hermano muerto, en un clima frío de invierno, hubo una fuerte discusión entre su hermano y Elisa. El médico le recriminó su frialdad, hasta le sugirió que sospechaba que ella tenía algo que ver con la muerte de sus hermanos. Elisa escuchó en silencio todos los reproches de su hermano. Después, en voz alta, le dijo todo lo que sentía. Elisa le había dicho que era ridículo pensar que ella tenía algo que ver con todos los hechos trágicos de la familia. Le recriminó que se hayan alejado de Dios y que si murieron eran porque se lo merecían, porque debían rendirle cuentas al señor. Su hermano insistió que era ella la culpable, porque su frialdad provocaba esos extraños sucesos. El hermano se quedó atónito después de escuchar a Elisa quejarse. Le dijo que nunca un hombre se iba a fijar en una persona con tanto resentimiento y se fue a su habitación a descansar. A la mañana siguiente, Elisa ingresa a la comisaría del barrio para denunciar que su hermano yacía muerto en el cuarto de la mucama. Luego de la denuncia, la policía llegó a la casa. Allí se encontraban el único hermano Galcerán muerto en la cama desnudo junto a su mucama. Lo que llamó la atención a los investigadores es que encontraron un bracero en la habitación. Todas las sospechas recayeron en Elisa. Cuando las empleadas contaron sobre la discusión y los gritos que habían escuchado la noche anterior proveniente del living de la casa, sobre la pelea que había tenido Elisa con su hermano, la policía comenzó a registrar el lugar e investigó cada muerte de su hermano, pero sobre todo esta última. Citaron testigos, vecinos, a las mismas mucamas, pero no pudieron comprobar que fuera Elisa la que puso el bracero en la habitación, provocando así la muerte de su hermano y de la mucama. La policía no encontró ninguna prueba que la culpara directamente a la única sobreviviente de los hermanos Galcerán. Por tal motivo, la investigación se cerró. Entonces Elisa cerró el último cuarto de su hermano para siempre. Elisa, por supuesto, echó a las empleadas que la habían denunciado, aquellas que contaron a la policía sobre las peleas y las muertes de los hermanos, salvo a una de ellas, la señorita White. Su hermano también mantenía relaciones con Mercedes White, una mucama de origen inglés. La señorita White continuó viviendo ahí, gracias a la devoción religiosa de Elisa, que le tuvo consideración a pesar de ser una pecadora, porque sabía sobre los encuentros en el subsuelo, aunque la empleada vivió pocos meses hasta que consiguió otra casa donde trabajar y se fue. Elisa, al fin, quedó con la casa solo para ella y empezó a vivir sola, como quería. Los vecinos solían verla entrar a la casa cada tarde cuando llegaba del trabajo para no salir hasta el día siguiente. Llevaba, según se creía, una vida tranquila. Seguía yendo a misa todos los días. Nunca se casó ni tuvo hijos. 40 años después, faltó un día a la misa, algo que sorprendió muchísimo al párraco de la iglesia cercana. Por este motivo, fue a su casa. Al ingresar, el cuadro que encontró era espeluznante. Todo estaba oscuro y no funcionaban las luces. Después de llamarla durante un tiempo, notaron que la puerta que iba al sótano estaba abierta. Entonces se dirigieron hacia ahí. Un tragaluz iluminaba el lugar que estaba amueblado como una habitación y en la cama yacía Elisa sin pulso. Estaba muerta. Todo indicaba que en ese sitio había pasado sus días. Había una mesa de luz, un rosario, una biblia, un espejo, un pupitre para rezar y objetos personales. El resto del hogar era un caos. Las escaleras estaban llenas de polvo y telas de araña y las habitaciones clasuradas se mantenían intactas pero sucias, con mucho olor. Esto llamó mucho la atención. Mientras que la de Elisa estaba completamente vacía, se había pasado todo al sótano. No volvió a pisar la casa nunca más. La capa de polvo sin huellas era señal de que no volvió a visitar los pisos superiores durante años. Incluso había ratas muertas. Al fin Elisa se había quedado con la casa para ella sola, con la herencia familiar, pero no volvió a entrar a la casa. Solamente utilizaba el sótano. Algunos creen que esto era porque el fantasma o la presencia espiritual de los hermanos la perturbaba. Algunos piensan también, el hecho de que ella cerrara cada habitación con llave para no abrirla nunca más, provocó que los espíritus pecaminosos, según Elisa de sus hermanos, quedaran ahí encerrados. Elisa utilizaba la cocina nada más en la casa y luego el sótano como una habitación. Nunca más subió y volvió a abrir la puerta de los cuartos clasurados. Así fue el solitario final de la última integrante de la familia Galcerán. Todo un misterio. El por qué vivía en el sótano. Los vecinos de la casa huecada en Río Bamba al 144 afirman que las puertas se cierran solas de manera violenta, provocando ruidos que logran escucharse desde sus propiedades. Además, rumodean sobre un malestar que ataca a los hombres que visitan el lugar, siempre y cuando tengan el perfil que tenían los varones Galcerán. La muerte de Elisa se produjo en el 1992 y recién en el 1997 la casa reabrió como una escuela llamada Puertas Abiertas. En el 2008 se instaló el Instituto de Pensamiento Socialista, que funciona hasta la actualidad. La propiedad pertenece al traumatólogo Carlos Rossi, que la heredó de su madre, una íntima amiga de Elisa. Se la dejó porque no tuvo descendientes. Parece haberse instalado una melancolía en la casa para siempre. La leyenda cuenta que todo hombre que tenga una vida de ocio, una vida libertina o sea mujeriego e ingresa a la casa, va a experimentar fuertes dolores estomacales. Esos dolores se van a agravar todavía más y no lo van a dejar vivir en paz. Va a tener que estar postrado. Dicen que todavía ronda en la casa el espíritu de Elisa para castigar a los ociosos. Es una historia realmente hermosa. Una historia real que termina siendo una leyenda urbana que a mí me encantó. La conozco hace muchos años y quería traerlas para contarles esta historia, para transmitirla, para que esta historia siga viva y siga transmitiéndose de generación en generación. La historia que trae La Casa de la Palmera es digna de una novela gótica. A mí en lo personal me fascina esta historia, que son casos reales y terminan en leyendas urbanas. Es un poco difícil creer que Elisa asesinó a sus hermanos, pero muchos creen que Elisa, movida por ese odio, movida por esa rabia profunda contra los hermanos, provocó quizás una especie de energía negativa sobre ellos, lo cual los arrastró a muertes inexplicables. El hecho de que esta mujer vivía en el sótano una vez que quedó sola en la casa, que todas las puertas de sus hermanos estaban cerradas con llave, es realmente aterrador. Muchos creen que Elisa murió y cuando se abrió las puertas de las habitaciones de los hermanos, sus espíritus se liberaron y trajeron una maldición a la casa. Es una casa bellísima, insisto, muy victoriana, muy hermosa, que tiene esta fantástica historia detrás. Me gustaría conocer tu comentario. Para vos, Elisa echó una maldición sobre sus hermanos y por eso fueron muriendo. ¿Qué opinas de este maravilloso y misterioso caso de la casa de la palmera? Algunos creían que Elisa había envenenado a sus hermanos lentamente, uno a uno, aprovechando que a ellos les gustaba mucho la bebida y que en algún momento iban a sentir alguna reacción adversa entre la bebida y el veneno que ella les daba. Se piensa también de que Elisa estaba enamorada de la mucama. Se piensa también de que ella iba asesinando a sus hermanos de alguna forma, quizás con brujería, quizás con magia negra. Para mí, Elisa no tuvo nada que ver en las primeras muertes. En las primeras cuatro muertes de sus hermanos fue una coincidencia lamentable que vayan muriendo uno a uno los hermanos de Elisa. Primero la madre, después vayan muriendo consecutivamente sus hermanos. Mucha casualidad porque le quedaba todo a ella. Eso no hay que negarlo. Pero no creo que ella tenga que ver con esto. Porque uno se ahogó, el otro se murió peleándose con un malevo. No creo que tenga que ver con que ella los haya matado de esa forma. Por eso se cree que les echaba brujería y maldiciones. Lo que sí es que era una persona muy recta, muy firme en sus condiciones. Una persona muy decidida. Vio el congreso, dijo voy a trabajar ahí. Y ahí trabajó. Todo como que se le daba demasiado bien a Elisa, para mí la muerte de su último hermano, en esa muerte, yo creo que quizás Elisa sí tuvo algo que ver. Para mí que en eso ella sí tuvo algo que ver. Y todo esto está registrado. No es una leyenda, un verso, algo que inventó la gente. El trabajo de Elisa lo tuvo. La familia Galcerán vivió en esa casa. Los hermanos se fueron muriendo uno a uno. Hay un reporte policial que habla del fallecimiento del último hermano. Se la quiso acusar a ella, pero no se pudo. Yo creo que este último hermano, su muerte sí tuvo que ver Elisa. Es mi intuición. Porque es todo bastante obvio. Que daba todos los bienes para ella si ese único hermano se moría. ¿Por qué no aprovechar, según su pensamiento, si ya habían muerto todos, deshacerse del único que quedaba? Aparte, según contaron los vecinos, se vivían peleando y se llevaban terriblemente mal. Y el hermano era muy agresivo con ella. Y ella también. Porque encima, la noche que murió, se pelearon. O sea, es como bastante obvio. Se pelearon terriblemente porque en las declaraciones, en la comisaría, los testigos que fueron dijeron que fueron unas peleas muy fuertes las que venían teniendo los dos hermanos Galcerán, Elisa y su único hermano que quedaba vivo. La verdad que esta historia es maravillosa. Todo lo que se creó después como leyenda urbana, también me gusta mucho. Hay que reconocerlo. Es una buena historia. Es una buena historia real que acarrió una excelente leyenda urbana. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y que me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!